¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Nos hemos encontrado en esta oportunidad con un gran talento del acordeón, ejecutante del instrumento alemán. Él es Alfredo Gómez y tiene también, por supuesto, a los hijos de Mahagual. Alfredo, ¿qué tal? Un saludo bien especial y bienvenido al canal de OZ Producciones. Muchas gracias por esta gran oportunidad que me brinda para saludar a todos sus televidentes. Alfredo, ¿ya cuánto tiempo con la agrupación? Bueno, con mi agrupación Los Hijos de Mahagual como tal, aproximadamente 15 años. Pero, traje dando de esto de la música, llevo más de 30 años. Empecé con el vallenato y luego con el género sabanero. Algunos lo llaman corralero, la música de los corraleros de Mahagual. Por una de las casualidades buenas de la vida, pues, fui invitado a Estados Unidos a tocar vallenato y con intermedio de música de los corraleros y terminamos tocando música de los corraleros con intermedio de vallenato. O sea, desde ahí fue que tomé la música sabanera como la principal para interpretar. ¿De qué parte del país es Alfredo? Barranca Bermeja. De Barranca Bermeja. Así gustan mucho nuestro folclop vallenato, ¿no? Sí, hay grandes artistas. Víctor Reyes. Sí, ha estado con Jesús Manuel Estrada con mucho, mucho... Ha hecho producciones musicales. Con Farid grabó un tema en la combinación vallenata. Chelita Ceballos, la finadita, también de las musas del vallenato, de Barranqueña. Luis Mateus, de Barranca Bermeja. Una gran cantidad de artistas. Rochi, cantantes tropicales de Barranca Bermeja. Los hermanos Quesada. Oscar y Orlando Quesada son de Barranca Bermeja. Y me pongo a enumerar y hay más, muchos más. Excelente. ¿Satisfacciones en estos 30 años de actividad musical, Alfredo? Bueno, sí, claro. Todas las satisfacciones que le produce a uno ser músico. Entra uno donde no... Donde no todo el mundo entra. Muchas fiestas importantes, conciertos, fiestas de club, fiestas familiares. De todo, de todo, satisfacciones grandes que he podido tener. Viajar internacionalmente también. Entonces, eso... Esas satisfacciones se las puede dar cualquiera, pero pagando. A mí me han llevado. Gracias a Dios. Y hablo de la satisfacción suya, es porque le da alegría al pueblo colombiano y al mundo donde lleva la música. Sí, o sea, la gente se divierte con lo que uno hace y principalmente yo me divierto con lo que hago. Entonces, lo bonito es hacer lo que a uno le gusta. Y la música ha sido mi pasión desde muy pequeñito. Decidí aprender a tocar acordeón y desde muy pequeñito me gustó. Ya grandecito fue que pude tener la oportunidad, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos luchando por este folclor que amo tanto. Así es, ni más faltaba. ¿Y presentaciones en festivales de música vallenata, con su acordeón? ¿En qué lugares has estado? Bueno, yo soy poco festivalero. O sea, hay gente que se dedica a ensayar todo un año, todo un año para presentar el festival. Me presenté en el primer festival de Barranca de Armeja. Y de ahí me vine para Bogotá. O sea, no he participado en festivales porque esa no es mi pasión, ponerme a competir. Yo lo hago es tocarle a un público, tocar lo que yo quiero, lo que la gente me pide y no estar regido a que sea paseo, que sea merengue, que sea son, que sea puya. Le toco de todo. Muy bien. Usted con los hijos de Mahagual, ¿por qué el nombre? ¿Son sus hijos o es algo meramente comercial el nombre? El nombre de completo es Alfredo Gómez, o sea, este servido, y los hijos de Mahagual. ¿Por qué los hijos de Mahagual? Sí, señor. Porque hay hijos de corraleros de Mahagual. Ajá. Cuando fundé el grupo, había dos hijos de corraleros de Mahagual, o sea, de maestro Tomás Benítez y de Chelo Cáceres. Entonces, para no colocar los hijos de los corraleros de Mahagual, entonces, le resumí los hijos de Mahagual. Ok, perfecto. ¿Ya ha grabado cuántos álbumes? Hay cinco producciones musicales, la primera, homenaje a los maestros, la segunda, no despapaya, la tercera, no creo en brujas, la cuarta, como lo grande, y el más reciente, internacional, donde todos los temas son de mi autoría. A propósito, les recomiendo tres que están pegando muy fuerte, como es Besito que viene, Besito que va, que es la historia de un músico coqueto que en una fiesta pretendió conquistarse una novia y lo que terminó conquistando fue un novio. ¡Onda! Cántame ese gol, el homenaje a la selección, yo quiero que ojalá todo mundo lo convierta en el himno de la selección Colombia. Yo amo a mi patria, por lo tanto apoyo a mi selección y le hice ese homenaje, cántame ese gol. Y reiné en mi alma un tema que tenía en archivo desde antes de Diomedes sacar tu serenata, en ese entonces se iba a llamar mi serenata, pero Diomedes me adelantó, sacó tu serenata y entonces me frustró mi inspiración en ese momento. Entonces dije, ah, ya el cacique, el cacique se me adelantó, sacó tu serenata. Entonces ya, ahora que no está el cacique, en mi quinta producción le agregué un poquito más de la letra que tenía y lo titulé Reina de mi alma, un vallenato al estilo clásico, es una declaración de amor en serenata, se los recomiendo. Ha gustado bastante y sé que va a seguir gustando. Muy bien, estas cinco producciones salieron en qué años? Bueno, más o menos, más o menos, con un intervalo de entre sí, dice, como de dos años más o menos, haga diez años atrás, el anterior, o sea que el año pasado, el más reciente, dos años, dos años atrás, el anterior, o sea como diez años más o menos, no recuerdo exactamente los años, pero sí aproximadamente doce años para acá. Bueno, y usted siempre ha estado en la ejecución del acordeón o de repente tiene un equipo alterno que también que lo respalda. Yo toco, yo toco acordeón, canto y compongo, o sea cualquiera, reúno las condiciones para ser un juglar, dicen que para ser un juglar hay que tocar, hay que cantar y hay que componer, yo reúno esas tres cualidades. Excelente, que bueno, y bueno, las canciones más representativas de cada álbum, ¿cuáles fueron? Bueno, del primero, de homenaje a los maestros, algunos mosaicos que hicimos para homenajear a los corraleros de Majahual. El segundo, no despapaya, la verdadera historia cantada de la historia de Adán y Eva. A nosotros nos han dicho o nos enseñaron que fue la manzana lo que Eva le dio a Adán. Y está confirmado que no es manzana sino papaya. Ah, le dio papaya. Por eso no despapaya. Del tercero, homenaje, no creo en brujas, es un tema, una historia verdadera. Dicen que no, que no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, es el tema que viniendo de un pueblo hacia Barranca Arneja, en una carretera, yo creo que fue la bruja lo que me asustó, de ahí se saque, no creo en brujas. Ah, ¿le pasó esa anécdota? Sí, señor. ¿Y cómo fue la historia? Cuéntanos un poco. Bueno. ¿Usted salía de dónde, en qué condiciones? Bueno, yo trabajaba en ventas en ese entonces, ventas de electrodomésticos y eso. Venían de Puerto Wilches hacia Barranca Arneja. Sí. En un puente de madera, yo manejaba moto, en un puente de madera había un palo sobresaliente del puente y yo venía distraído y ¡pum! Me caí. Ok. Venía, venía todo maltratado y de pronto, vi a mano izquierda así, como a una cuadra, vi a una mujer vestida de negro. Yo no le paré bola porque venía todo aporreado, entonces, donde hubiera venido, venía hasta paro. Sí. Yo le pregunto para dónde bajo, alguna cosa, sí, pero no le paré bola. En el preciso instante que venía, venía, iba pasando por donde estaba la mujer, ella estaba vestida de negro y de espalda. Cuando voy pasando frente a ella, se voltea a mirarme y en ese instante el gemido de un perrito. O sea, coincidió las dos cosas, por eso Dios dijo que eso es una bruja. Pero, ¿qué edad iba tan maluca? Yo no sé si sería por la oscuridad, pero un rostro impresionante que me pasó un frío impresionante y casi me caigo. Es que solo imaginarlo le da uno un escalofrío. Sí. Entonces, de ahí no creo en brujas. De la anterior trabajo, hay muchos temas, no creo, como los grandes, hay temas bastante para rescatar. Un tema vallenato, francy, al estilo clásico también, un paseo bien sabroso. Varios temas, ahora se me escapan. Y de lo nuevo, de lo más reciente, los tres temas, aunque todo se hizo a conciencia, pero los tres temas. Besito que viene, besito que va. Cántame ese gol y Reina de mi alma son los temas que la gente ha escogido, la gente de radio. Estos tres están espectaculares. Desde el mismo estudio de grabación, donde grabamos este producto, el dueño del estudio, tenía dos emisoras, dijo, vea, estos tres temas, métale el hombro, que estos son los más fuertes y así la gente los ha catalogado como los más fuertes. ¿Y ya tienen videos las canciones, alguna de ellas? No, todavía no tenemos videos. Hay algunos de cántame ese gol, pero con imágenes, está el audio con imágenes de la Selección Colombia. O sea, videos del grupo todavía no, porque cuestión de tiempo. Seguro que sí, también está esa parte. Pues Alfredo, le deseamos muchos éxitos con esta gran agrupación. Tiene usted un gran conocimiento, un gran bagaje de tres décadas de música, de entregándole el folclor, claro que sí, entregando el folclor por todo nuestro bello país y también en diferentes partes del mundo. Le deseamos desde esta tribuna de OZ Producciones los mayores éxitos a su agrupación, a su familia y a usted. Muchas gracias a usted por esta gran oportunidad y a ustedes, televidentes. Les recomiendo estos tres temas. Grábenselo. Besito que viene, besito que va. Cántame ese gol, que es el homenaje a nuestra Selección Colombia. Hay que convertirlo en el himno de la Selección. Y reina de mi alma, todos los caballeros que quieran declarar su amor en Serenata, escúchenlo en YouTube. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre. A ustedes muchas gracias, muchas gracias. Un saludo especial a mi gran amigo, colega, cantante Israel Ordóñez de la Fuerza Vallenata, con quien tuve la oportunidad de grabar algunos temas. Está pendiente. Claro que sí. Usted también puede encontrar la entrevista a Israel Ordóñez aquí en el canal de OZ Producciones. Hemos estado en esta oportunidad con Alfredo Gómez y los hijos de Majagual. Ya le enviamos el saludo a los muchachos, los hijos de Majagual. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Chau.